¡Qué onda! ¡Sabe el antiguo negro! ¡Cortoveando! ¡Hacia adelante! ¡Cortoveando! ¡Hacia adelante! ¡No es lo que somos! ¡Cortoveando! ¡El movimiento! ¡Bien jugada! ¡Fue feliz! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Buenita la jugada! ¡Bien jugada! ¡Gamos el aplauso! ¡Buenos muchachos! ¡Estamos en el 24 de año! ¡Vamos a salir con el movimiento! ¡Llega la figura de este movimiento! ¡Y nos está contando! ¡Llegamos! 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 ¡Llegamos!